saludos formas de vida consciente en esta ocasión veremos cómo emparentar mallas a esqueletos mediante el proceso de skinning y asignación de pesos con empty groups utilizando ejemplos de tres casos posibles no olviden dar like suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido con el fin de llevar a cabo el ejercicio de skinning se han preparado tres ejemplos cada uno referente a un caso que se puede presentar a la hora de riguear personajes y emparentarlos con su esqueleto el primer caso nos muestra una malla entera con los correspondientes cortes para colocar las articulaciones del esqueleto en adición también se ha colocado un accesorio que está separado de la malla para el segundo caso tenemos piezas separadas esto para personajes que tengan que ensamblarse posteriormente también contamos con una pieza a manera de acceso el tercer caso es idéntico al anterior solo que todas las piezas se encuentran unidas mediante un join con control j también se han asignado colores para diferenciar cada ejemplo ahora se procederá con la creación de esqueletos sencillos estamos en modo objeto shift a armature single bone nos crea el hueso pero se encuentra oculto detrás del primer eje portal lo primero que hacemos es irnos a las propiedades de la armadura viewport display si es que no está desplegado y te quedamos la opción in front de esta manera nuestro hueso se verá siempre enfrente activamos el modo malla entramos al modo edición del hueso g z para acomodar la punta del hueso más o menos el punto de articulación e z para hacer una extrusión hasta la otra articulación e z nuevamente para tener nuestro tercer hueso podemos nombrar cada hueso seleccionamos el primer hueso función f2 y le vamos a colocar hueso a al siguiente le vamos a poner hueso b función f2 al siguiente función f2 hueso c salimos al modo objeto nuevamente y ya tenemos nuestro primer esqueleto nuestra primera armadura a la cual podemos nombrar desde acá como armadura 1 toda esta colección va a pertenecer al ejemplo 1 nos aseguramos de ordenar correctamente y crear colecciones para colocar los objetos de ser necesario seleccionamos el esqueleto anterior shift d x y lo posicionamos a la altura del segundo ejemplo a este lo vamos a denominar como armadura 2 y lo movemos a la colección de piezas separadas de esta manera todo este ejemplo va a estar dentro de la misma colección shift d x y hacemos otra cosa y la movemos a la altura del tercer ejemplo a esta la vamos a llamar como armadura número 3 y la colocamos dentro de la tercera colección ahora veremos el método de empty groups en el skinning de una malla de pieza entera voy a activar la vista de material para tener un mejor contraste con el esqueleto seleccionamos la malla en cuestión shift el esqueleto que le pertenece y vamos a utilizar control p elegimos la opción with empty groups seleccionamos la malla ingresamos al modo edición y en el modo edición podemos elegir qué parte va a corresponder con cada uno de nuestros huesos para seleccionar de mejor manera presionamos alt z con lo cual se activa la transparencia también podemos irnos al modo sólido o al modo malla para trabajar más con voy a seleccionar la parte de abajo considerando el límite de esa parte más la línea donde se comparte articulación me aseguro de que esté seleccionado tanto de adelante como de atrás y voy a proceder a asignar como habíamos nombrado nuestro esqueleto con hueso a hueso b y hueso c esta sección pertenece al hueso a para ver los grupos de huesos que tenemos en las propiedades de la malla vamos a tener la opción de los vertex groups que debería habilitarse automáticamente en caso de que no sea así vamos a las propiedades de la malla y desplegamos vertex groups seleccionamos el hueso a en este caso el hueso de acá y asignamos repetimos el procedimiento con la siguiente sección el corte del límite y hasta la línea divisoria línea de articulación esta parte pertenece al hueso b seleccionó el hueso b y doy al botón de asign o asignar seleccionamos la tercera parte la línea de límite y la línea de articulación o corte de articulación seleccionamos el hueso c que es el correspondiente a esta parte y damos a la opción de asignar salimos al modo objeto podemos activar nuevamente la vista de material y probar seleccionamos el esqueleto y vamos al modo pose con la tecla R podemos probar el control que tiene de esta forma tenemos la asignación por grupos en el caso de una pieza entera en adición vamos a agregar el accesorio regresamos al modo objeto en este caso un accesorio puede ser cualquier prenda puede ser un sombrero etcétera pero la característica es que no forma parte de la malla inicial selecciono el accesorio shift selecciono el esqueleto control p y with empty groups de esta manera ya tenemos el emparentamiento entre esta malla y el esqueleto seleccionamos la malla en cuestión ingresamos al modo edición nos aseguramos de seleccionar toda la malla y vamos a asignarlo al hueso que le corresponde en este caso por proximidad el hueso indicado va a ser este en el caso de que sea un sombrero se asigna al hueso de la cabeza en el caso de que pueda ser un brazalete se asigna al hueso del antebrazo y de esa forma usando la lógica de asignación en este caso nos corresponde el hueso le doy a la opción de asignar y podemos probar nuevamente entrando al modo pose de la armadura en este punto al mover este hueso tendría que moverse también el accesorio si el skinning es para un personaje o modelo con características orgánicas podemos realizar los siguientes ajustes en el modo pose giramos los huesos para comprobar los resultados tecla R regresamos al modo objeto seleccionamos la malla y en la malla vamos a activar la opción de presser volume esto permite que al flexionarse los huesos la malla no se desinfle tanto también podemos aplicar una subdivisión con control 2 de esta manera nuestra flexión es mucho más orgánica el proceso de skinning para modelos de piezas separadas se realiza de una forma similar al anterior sin embargo cada una de las piezas puede tener su propio modificador de manera individual en este caso tenemos que seleccionar cada pieza shift el esqueleto o armadura control p with empty groups repetimos el procedimiento para el resto de las piezas seleccionando esqueleto esqueleto control p with empty groups con el accesorio hacemos lo propio seleccionamos shift esqueleto control p with empty groups para asignar la malla con el correspondiente hueso seleccionamos la misma e ingresamos al modo de edición tecla a para que se seleccione en todos los vértices buscamos el hueso correspondiente en este caso pertenecen al hueso a y damos a la opción de asignar retornamos al modo objeto y repetimos el procedimiento con todas las mallas modo edición tecla a para que se seleccionan los vértices en este caso tenemos el hueso b asignar modo objeto nuevamente seleccionamos la siguiente valla modo edición tecla a para seleccionar los vértices elegimos el hueso correspondiente en este caso el hueso c y asignar repetimos el procedimiento con el accesorio modo edición tecla a para seleccionar los vértices y vamos a anclarlo al hueso c modo objeto y probamos en el modo pose del esqueleto tecla R a diferencia del anterior ejemplo acá las piezas se encuentran unidas mediante un join o control j seleccionamos el objeto conformado shift el esqueleto control p with empty groups ingresamos al modo edición del objeto conformado en este punto podemos activar la vista de transparencia para poder seleccionar más fácilmente y podemos hacer la selección de dos formas una la que ya habíamos visto con anterioridad así en una selección del cuadro y asignando al hueso correspondiente en este caso el hueso a la otra opción es seleccionar algunos de los elementos que conforman la malla por ejemplo un vértice y presionar el atajo control l para que se seleccionen todos los elementos que se encuentran vinculados a este de esa manera podemos hacer selecciones separadas esto nos ayuda bastante cuando tenemos mallas solapadas en este caso hacer una selección de recuadro sería un tanto complejo porque a la vez estaríamos seleccionando parte de esta malla y parte de esta otra malla en tal caso lo conveniente sería utilizar el control l seleccionamos una parte control l y nos va a seleccionar todo lo que esté vinculado y deja la parte solapada sin seleccionarse control l corresponde al hueso b asignar selecciona una parte control l hueso c asignar seleccionó algún elemento control l hueso c hueso c asignar comprobamos desde el modo pose del esqueleto tecla r y nuestra asignación se realizó correctamente gracias por ver el vídeo no olviden darle like suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido